Hay que situarse, él está visitando un hospital y encuentra el hospital destruido, sin condiciones para atender enfermos. ¿Cómo tú le vas a hablar de Clasacruz a un presidente que está sorprendido por lo que acaba de ver? Le dijo que no, que hay otra prioridad, de verdad. Es como que tú tengas un enfermo y tú estás hablando de fiesta que fulanito, bueno, Juan Gómez, que no tiene enfermo, le va a celebrar a su hija su cumpleaños, pero si tuviera un enfermo y tuvieran escaso de dinero. ¿Cómo usted va a hablar de fiesta en medio de una situación de calamidad y de Clasacruz? Habiendo otras prioridades que los gobiernos, y ahí yo apoyo a Luis Abinader, tienen prioridades que están por encima de otras cosas que son también necesarias, pero que tienen su momento. Este no es momento para cuestiones así, este es momento para cuestión de salud, salud, empleo, que una gran cantidad de dominicanos va a quedar sin empleo. Que el problema educativo, que aquí todavía, señores, aquí no se sabe, ese año escolar eso es una incógnita, porque se está hablando de que un año virtual y aquí no están las condiciones para eso. Y yo estoy de acuerdo que se haga el esfuerzo y todo, pero las condiciones para dar clases y que por vía de radio y cosas y de internet, un internet que no funciona, porque aquí a mí se me va, que yo tengo días que no, ni me funcione de la casa a veces ni del mismo celular. Y cuando están los apagones que han ido arreciando de nuevo, porque ahora resulta, como sucede siempre en este jodido país, que la planta número uno de Punta Catalina tiene graves fallas técnicas que tuvo que salir de servicio. Ah, pero salió de servicio de madrugada hace como tres días y el director, el administrador de la planta Punta Catalina. Dijo que tenía graves fallas técnicas. Jaime Aritia Cudel, que son unos tipos, eh, Andy Daguaje, que se han desacreditado totalmente. Quiso justificar, no, que en agosto le dijimos que había que, oye, pero una planta nueva con tres mil y pico millones, la estafa del siglo. Esa es la estafa del siglo. Oye, como una planta que se inaugura ahora, ya hay que sacarla de circulación porque tiene graves fallas técnicas. Porque este país es una cosa terrible, señores. Y entonces tenemos problemas de apagones. Ya he visto que en diferentes sectores se está denunciando apagones de manera continua. Entonces imagínate tú, los estudiantes, pero hay otro asunto. Las familias que trabajan y dejaban su niño en la escuela, ¿cómo se van a hacer para, para, para? Es una situación difícil, muy difícil. Buena tarde. Buena tarde. Sí, buena, Omar. Sí. Sí. Adelante. Y es un millón de pesos que ellos ponían en el presupuesto para el 2021. ¿Cómo es? Un millón de pesos, lo nunca he visto en República Dominicana. Ah, el presupuesto de un millón, sí, de un millón trescientos treinta y nueve mil, de un millón treinta y nueve mil, un billón. El presupuesto más alto que ha habido en la historia de la República Dominicana. Entonces el país tiene muchos problemas, señores. Mira ese, ese seguro médico de los empleados suspendidos, que se calcula que son un millón y pico de empleados. Que están suspendidos. Entonces, que también pierdan el seguro médico en una situación como esta. Yo creo que el gobierno está en la obligación de buscarle una salida por razones de justicia a esa gente. Imagínese usted que usted en medio de una pandemia como esta, usted pierde su trabajo. Y también usted pierde su seguro médico. Expuesto a enfermarse, como está esto del COVID y otras enfermedades también. Y que usted no tenga seguro. Que también usted pierda eso. Es una situación dramática, muy dramática. El país está a la expectativa, por otro lado. Aunque Luis Abinadén anunció que suspendería lo que... Hay mil setecientos funcionarios que no han declarado su bien. Yo creo que aquí hay que dar una lección. Oye, ¿qué? ¿Y qué mojigatería esta? Y esta falta de respeto. Se anuncia con tiempo que un funcionario que entra, como que el que sale, tiene que hacer una declaración jurada de lo que tiene. De lo que tiene, de lo bien que tiene. Le dan chance después de que por una cuestión le dieron un chance de 15 días. Hoy todavía esa gente va a estar burlándose del pueblo porque es de nosotros que se burlan. Buenas tardes. Buenas, madre gigante. Oh, gigante, ¿cómo está, hermano? Oh, gigante. Tranquilo. Viendo que el gobierno está bancando con muchos funcionarios. Que no hay que pasar ni por justicia. Esta gente que sí es rico, lícitamente. Y han hablado de decir, nadie lo ha atacado. Mira, el hermano de Danilo, Aníbal. El penco, el hermano del penco, el mismo Danilo, la mujer de Danilo, Margarita. Toda esa gente tiene cuartos pesos para que ganan, que se roban todos los dineros del mundo. Esa gente puede meter, sacar de la cuenta cuántos se ganaron. Y lo que son, es de gobierno para pagar toda esa deuda que se debe aquí. Así es, gigante. Bueno, yo, 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 la gente está esperando que parte de sus funcionarios sean traducidos a la justicia y se hagan los expedientes porque ya está pasando, ya vamos para dos meses. ¿Tú sabes, gigante? ¿Sabes, gigante? Sí. Sí, adelante, gigante. Sí, adelante, gigante. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho, habla. No, que la gente esté esperando eso porque la gente votó por eso, pues. Porque no fue el PRM que ganó. Así mismo es. El pueblo unido, unificado, que estaba cantando el PDD y que de llegar a esa etapa que el gobierno, a esa gente. ¿Por qué es que esa gente no está andando galletas sin manga, burlándose de nosotros y nada, no veo nada? Así mismo es, gigante. Tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón, es gigante. Esa gente se está burlando de este pueblo. Esa gente con una riqueza fabulosa y el tiempo pasa y pasa. Yo lo dije el tiempo atrás y es tal como dice el gigante. El pueblo votó para que ese grupo de salteadores fuera sometido a la justicia. Eso ahí no hay duda. Buena tarde. Mi querido de la terrena, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Un placer, un placer verle. Mire, don Omar, yo mirando, yo oyendo su programa, esa llamada del gigante, del gigante. Don Omar, es que la gente dice que esperemos, que esperemos, porque es lo que vamos a esperar, don Omar, ya tanto tiempo. Este país no está para esperar, este país está para que ejecuten. Este país ya no puede esperar más que lo que ha esperado. Este país esperó 16 años del PLD. Ya Luis Abinader no puede venir a decirle al país que espere, pero que espere que este país ha esperado demasiado. Ya aquí lo que hay que ejecutar es lo que hay que ejecutar. Estoy de acuerdo con usted y con el gigante. Ya el pueblo se está desesperando porque vamos para dos meses. Y entonces ya se sabe de antemano, porque incluso hay lo que se llama la auditoría visual. ¿Cuál es la auditoría visual? O una gente que usted vio con una mano adelante y otra atrás, y hoy usted lo ve que tiene una casa de campo en Casa de Campo La Romana, que usted lo ve que tiene una finca en tal sitio, que usted lo ve con que es ello cuanta y y peta, que usted lo ve con una casa multimillonaria, que usted lo ve que tiene millones de pesos en los diferentes bancos. Entonces eso hay que actuar. A mí no me venga nadie ni que compara, porque incluso esa auditoría visual, Leonel Fernández, yo recuerdo que introdujo y se hizo famoso un párrafo dentro de las modificaciones, de las tantas modificaciones que introdujo de Leonel, que después no cumplió él, de que el funcionario era el que tenía que demostrar lo que tenía. No el ministerio público ni la justicia. Es usted que le demuestre a la justicia cómo usted consiguió toda esa riqueza. Eso fue obra de Leonel Fernández. No es funcionario, usted no tiene que demostrarle nada. Es usted demostrar cómo usted consiguió toda esa vaina. Mire, yo tengo esto, lo conseguí de esta manera, y hacer un cotejo con impuestos internos. Usted pagó los impuestos. En impuestos internos, usted tiene, como decía, como decía un tipo, un millón de pesos que usted declare en la renta, paga un 25% de impuestos. Buena tarde. Buena tarde. Tomás. Sí. Pero los que entraron son peores, porque los que entraron ahora tienen una fortuna que no pueden explicar. Por ejemplo, porque tú nos hablas de la fortuna que tiene en Gran Caimán, Luis Abinabé, que sin pagar impuestos la tiene. Eso no va a pasar. Porque este pueblo lo están estafando. Y tú sabes que esto le vendieron un cambio, un cambio que no es. El verdadero cambio es un cambio estructural. Y tú que fuiste de la izquierda, sabes que eso no es cambio más. Si no, esta es una oligarquía que ha tomado el poder para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo lo que está pasando en el PLB. Entonces, ok. Según tú, tenemos que cruzarnos de brazos. No exigir que se metan los ladrones presos. Según tú. No, pero los ladrones están aquí. Es que los ladrones han seguido ahí. Es que los que están ahí tienen fortuna, que no pueden explicarla. Pero yo te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué? Pero yo te... Pero espérate, espérate. Espérate. Yo te voy a decir lo siguiente. Ahora yo voy a hacer papel del diablo. Porque no me gustan los babosos que crean pintarse de bala. Y dice que este radicalismo que yo no sé de dónde viene. Pero Luis Aníbal Nadell no ha sido funcionario del gobierno. O sea, pon tú que no tenga. Pero tú no lo puedes acusar de que diferente a un Temito Clementá o a un Danilo Medina que sí fuera un funcionario del gobierno. Este tipo... Ahora que es presidente de la República. ¿Qué acusación tú le haces? ¿Qué acusación tú le haces? ¿En qué institución trabajó que tú digas? Mira, pero además ese hombre viene de una familia que tiene una riqueza fabulosa que era su papá Binader. Lo que pasa es que esto está lleno de babosos que por querer presentarse de radical salta con disparates con todos los disparates del mundo. Tiene un mes gobernando y él presentó su declaración que son mucho dinero. Esa es una gente que tiene mucho dinero como otra familia tiene muchísimo dinero. ¿Qué cargo tenía Binader que se robó eso que tú dices? Según tú en Gran Caimán. Esto está lleno de babosos. Todo lo baboso se le ocurre hablar todos los disparates del mundo. Claro, porque es para ocultar es para ocultar a los peledeístas. Esos peledeístas hablando de izquierda ¿qué izquierda es usted? Aquí tenemos a Leo Cadio. Buenas, Leo. Buenas, Leo. A los pensionados y a los activos. Bueno, por ahí ya tú estás haciendo el llamado para que Leo Cadio que es un pensionado del INDRI donde el director es casualmente el ingeniero Olmedo Cava le dé una explicación por qué no le han pagado a los pensionados y hoy estamos ya a 30 de septiembre. Normalmente le pagan los 25. Bueno, pues ahí está.